¡Ey! ¿Qué? Bastalería, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con la Juve Y hoy vamos a hacer fitajes, ya lo sabéis, tenemos a Pjanic que se va a ir del equipo Madre mía, tío, estoy jodidísimo Tenemos a Pjanic que se va a ir del equipo, ¿vale? Como decía Y va a llegar un jugador, tiene que llegar a un centrocampista, ¿vale? Para sustituirlo Aquí lo tocamos a Pjanic, que se va a ir por 85 millones Me habéis echado muchos centrocampistas, pero los tres que más me gustan son Milenkovic, Savic, que ya intentamos traer en verano Engolo Kanté, por supuesto, Kanté es otra posibilidad muy real para este equipo Y el tercero, lo vamos a ver ahora, ¿vale? Vamos a meter a Kanté, que ya tiene 90 de media, ¿vale? Tiene 89 de media ya de inicio, 90 de potencial, ya tiene ese 90 de media ¿Vale? Y Saúl, que es el último de ellos, ¿vale? Son los tres centrocampistas Que más me gustan, Saúl 85 de inicio y 91 de potencial, ¿vale? Es el que más potencial tiene de los tres Pero bueno, el orden de prioridad yo diría que es Kanté primero, Milenkovic, Savic, segundo Y Saúl tercero, Milenkovic, Savic por delante de Saúl, aunque tenga menos potencial Porque creo que es un fichaje que encaja bastante más, ¿no? En lo que es la Juve No, es robarle un jugador al Aracho, ¿no? A tu rival Vale, pues tenemos a los tres ahí Y bueno, vamos a ir avanzando en el mercado, porque además este vídeo lo vamos a hacer con el nuevo estilo Que veníamos haciendo últimamente Y nada, pues vamos a avanzar y hasta que me corten aquí con algo Bueno, parece que United no ha querido pagar 300 millones por rival Se puede llegar a entender Pero Pjanic sí que se va, se va al City, 85 millones, vale 79 que tenemos para fichar Vamos a ver, vamos a pasar ahora a los intentos de fichaje, a ver qué podemos hacer Como he dicho antes, vamos a empezar con Kanté Estamos aquí negociando con este hombre que sinceramente no sé quién es Debería estar negociando con Sarri, ¿dónde está Sarri? Pues no lo sé dónde está Sarri Veis que el presupuesto tampoco es que tengamos muchísimo, ¿eh? Porque al final son unos 75 millones lo que tenemos Y Kanté se va a 105, ni de coña Eh, ni de coña, no vamos a poder fichar a Kanté, ¿vale? Vamos a ofrecer el máximo Bueno, máximo, tampoco puedo ofrecer el máximo porque entonces no puedo pagarle el sueldo Vamos a ofrecerle 78 y es la última oferta que podemos hacer Si con 78 no podemos fichar a Kanté, Kanté está descartado Vale, adiós, Kanté está descartado, ¿vale? Vamos a intentar ofrecer al máximo a ver qué pasa Pero vamos, que ya os digo yo que no Ah, con el máximo se lo van a pensar Bueno, que se lo piensen no nos sirve de nada Segundo jugador que vamos a intentar y es Saúl Y aquí tampoco está Simeone, tío Pues vale, pues... ¿Qué quieres que te diga? Vamos a ver que... Milinkovic-Savic... Pues vamos a ofrecer un poco menos, ¿no? Tiene bastante menos media que Kanté, ¿eh? Kanté tiene 90 ¿65 millones? 84, vale, vale, vale Yo creo que vamos a poder fichar a Milinkovic-Savic, ¿eh? Esto está bugueado, ¿vale? No es que yo esté haciendo el tonto, no, no Es que está bugueado, ¿vale? Así funciona EA Sports Bueno, 70 Vale, hemos ofrecido 65 de primeras Vamos a ofrecer ahora 70 millones, ¿vale? Ofrecemos 5 millones más Y la Lacho que sigue pidiendo lo mismo Esto ya no me gusta Esto ya no me gusta Pues 75 75 Quizá podría ofrecer un poco menos A ver, realmente 75 son prácticamente 10 millones menos de lo que piden A ver con 75 O que no Pues parecía que vamos a poder fichar a Milinkovic-Savic Y no, y no Porque la Lacho ha pedido 84 Y de 84 no baja Yo no sé ¿Por cuánto podíamos haber sacado este jugador en verano? No lo recuerdo ahora mismo Pero vamos, que Que ahora están pidiendo más seguro 78 Hemos llegado a un acuerdo Con Milinkovic-Savic Bueno, con la Lacho en este caso Por 78 millones Vamos a negociar por Saúl Y a ver A ver cómo acaba esto Vale, cuando decía antes que tenía que negociar con Simeone No, no, me he colado completamente Antes estaba negociando con la Lacho No con el Atlético de Madrid Ahora sí estoy negociando con el Atlético de Madrid Y ahora sí estoy negociando con Simeone No sé Si me he dicho antes Vale Saúl, Saúl, ¿qué hacemos contigo? Saúl, ¿qué hacemos contigo? Vamos a ofrecer 65 Vale, así para empezar Como Milinkovic-Savic 65 87 Vale, Simeone pide más que la Lacho de inicio La Lacho pedía 84 Si me he oído 87 Ahora la cosa es ¿Bajará? O se mantendrá Como la Lacho Si se mantiene Nos podemos olvidar de Saúl ¿Vale? 72 72 millones, Saúl Adiós Milinkovic-Savic ¿Vale? Que Milinkovic-Savic seguramente Encaja más En la política de fichajes de la Juventus De debilitar a sus rivales De la Serie A Pues sí Seguramente encaja más Milinkovic-Savic Pero es que Saúl me sale por 6 millones menos Es que Milinkovic-Savic Es que seguramente Intento ficharlo y no puedo ¿Vale? Es que seguramente Costándome 78 millones el traspaso Si intento negociar con el jugador Para pagarle el contrato No me va a llegar Así que... Mira, de hecho es que Os lo voy a enseñar No pierdo nada No pierdo nada Porque ya tenemos a Guía a Saúl ¿Vale? Y vamos a probar Y seguramente No me va a llegar Y si me llega Me voy a quedar justísimo Vamos Vale, relevancia importante 5 años Venga Vamos a probar Pero ya os digo yo Que no tiene pinta de que vaya a llegarme Cláusula Sin cláusula Y aquí lo estáis viendo Es que no me llega ¿Que se podría bajar? Pues se puede intentar bajar Es evidente Que se puede intentar bajar Vamos a mandarlo así No, es que así Tiene 53.000 de sueldos Que así no Así no se lo puedo mandar Ni de coña Vamos a Venga, vamos a intentar Hacer algo aquí Pero Ya os digo yo Que está complicado el tema Está complicado el tema ¿Veis aquí que es imposible? Es imposible Es imposible Es imposible porque hay que bajarle mucho La prima por contrato ¿Veis que? Él cobra 80.000 ahora mismo Y ahora mismo le estoy poniendo yo 72.000 Y le estoy poniendo la prima de mierda Vamos a ponerle esto así Pero bueno Que ni de coña ¿Veis? No podíamos No podíamos fichar a Milinkovic A Bichalalacho se le ha ido Ha pedido muchísimo Por él Y nada Pues nos vamos a por Saúl Aquí está ya Saúl Para cerrar el contrato Vale Con Saúl va a ser más fácil Con Saúl sí que nos va a llegar Y además Tiene más potencial Vale Y ya está Realmente es mejor jugador Vale Por mejor jugador Es Saúl Si tenemos que mirar Cuál es el mejor de los dos Es Saúl Pero yo quería fichar a Milinkovic Porque estuvimos a punto de ficharlo en verano Y porque creo que es un fichaje Que encaja más en la Juve Pero bueno No ha podido ser Milinkovic Y es Saúl El sustituto de Pjanic Comparación con él Pues Pjanic tenía 86 y media 28 años Y Saúl tiene 86 y media 24 años Y 91 del potencial Creo que no perdemos en nada Sinceramente creo que no perdemos en nada Entra aquí en el once titular Como medio centro defensivo Pues yo creo que sí Además Saúl Saúl puede jugar aire defensivo Incluso ha jugado de central alguna vez Será el medio centro defensivo del equipo Y con esto pues cerramos el capítulo de fichajes En el mercado de invierno Bueno Bueno al rato me ha contestado a la Juve Que se lo había pensado 105 millones y medio Pasando Vendankur se cree que es el sustituto de Pjanic Pero no Para algo he fichado a Saúl Crack No, no Te estás colando Vamos a jugar contra Frosinone Partido de Copa Vale octavos El final Vamos a jugar con los suplentes Evidentemente Y bueno pues Tendrán oportunidades Los jugadores del filial Tendrán oportunidades Maresca Rodríguez Los hermanos Fontana Bueno A ver Todos no pueden Son cinco Tendrán oportunidades Tres de ellos No sé Ahora veremos Según transcurra el partido Pues veremos Quienes son los que juegan Bueno Hoy no está Hoy no está Cristiano Allí en la grada Claro No juega a Cristiano Para que lo van a poner En fin Jugamos en el Allianz Stadium Jugamos Juventus Frosinone Octavos en final De la Copa del Rey Y Nada pues Acabo de decir Octavos en final De la Copa del Rey Si acabo de decirlo Octavos en final De la Copa de Italia Vamos a por A por Los cuartos Si Brutal La jugada Ayer La banda De Bernardeschi Con el amago Ahí de Rabona Y el centro Que lo remata Ventancur Para adentro No eres el sustituto De Pjanic Pero bueno No está mal Deja aquí su gol Ojo Tielinski Tielinski Ahí está el rebote Tío El rebote Del tiro de Bernardeschi Que bueno Pues no No ha dado asistencia A este gol Pero bueno Lo ha provocado Con ese primer tiro Que ha rechazado El portero Marca Tielinski El 2 a 0 Buen centro de Pagón Y Giovanni Simeone Que hace el tercero Uy Ventancur Qué mal Tío Estaba solo Perdón Eso no ha sido falta A Bernardeschi O qué Y eso sí es falta mía Y E-Sports Pero de la primera parte Nos vamos al descanso Con Tres Han sido Tres Han sido No estoy seguro Creo que sí Sí Tres a cero Bueno Es un partido de copa aquí Bastante sencillo Y bueno Pues cuando avance un poco Más el partido Daremos oportunidades A algunos de los jugadores En el filial Bernardeschi Que falla el manovano Vale Ahí está tío Pues otro centro más Tío Y estamos reventando Frasinoni a centro Ahora es Tielinski El que vuelve a abarcar Hace el cuarto gol Adiós Pero qué gol es ese Pero qué gol es ese Bernardeschi Que no para de liarla Por esa banda izquierda Y Pavón Que te remata ahí De medio chilena Y marca un golazo Tío Marca el quinto Uy la presión de Pavón La presión de Pavón Se queda delante del portero Y al palo Al palo Ahí está la pared de Ventancur Con Pavón Y Ventancur Que mete otro más Ojo la entrada de Maresca 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 Que la tiene Y marca gol Claro que sí tío Primero aunque toca Maresca tira Un desmarca ahí Buenísimo Y marca gol tío Y con su pierna zurda Yo no sé si tiene Trosí zurdo No lo sé Pero bueno Marca va gol tío Y ya está Hostia es que paraba ¿No? El tiro de Tierney Acaba el partido Ganamos 6 a 0 Puede ser Creo que sí Creo que sí Creo que ha sido un 6 a 0 3 en la primera Y 3 en la No 7 Bueno pues 7 3 en la primera 4 goles En la segunda parte Y bueno pues han jugado Han jugado jugadores estos Han jugado los hermanos Fontanes Han jugado Maresca Que ha dejado su gol La verdad Todavía está Todavía tiene muchas carencias Tienen muchas carencias Estos jugadores aún A ver si llegan Por lo menos a 70 de media Y ya empiezan a ser utilizables Porque van a tener bien Ahora mismo están Muy muy flojos Tenemos un partido de liga En casa Contra el Chievo Saúl que lleva el 30 Ya le cambian el número El dorsal Y vamos allá tío En casa contra el Chievo Con el equipo titular Aquí Tienen que caer varios goles Dragovanovich expulsado Con doble amarilla En el 24 Vale Supongo Si Pero los goles ¿Dónde están tío? Marca Dybala Hombre ya era hora tío 1-0 Venga nos ponemos por delante Nos ponemos por delante Con ese gol de Dybala 1-0 Solo tío Contra el Chievo En casa En serio Solo Solo uno Dos Solo dos Bueno pues solo dos Gol de Pogba 2-0 Y 3 puntos Que sumamos Oye Rectazo antes Una oferta de City De 4.450.000 por Barzagli Y el PSG me hace ahora mismo La misma oferta Que no voy a vender a Barzagli Tío Con 37 años Creen que merece la pena Venderlo por 4 millones de mierda Teniendo 83 y media Que no es mala media aún Partido contra el H Fuera de casa Partido muy complicado Ahora mismo El Inter está A 8 puntos Hay que recortar puntos al Inter Y con este gol de inmóvil No vamos a recortar una mierda Es que tío Cada partido fuera Es dejarse puntos Pues así es imposible ganar nada Y si al Inter no le afecta eso Pues ya me dirás Está ganando la Lazio Con ese gol de inmóvil Empata Salah Venga 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 Salah Venga Vamos tío Empata Salah Y Cristiano Marquilla segundo Venga No hay huevos Pues no Pues no hay huevos Pues empatamos con la Lazio Pues el Inter si ha ganado Se va a alejar más todavía Ojo a este jugador Pablo Munoz Vale No Muñoz Munoz Pues Pablo Munoz Tiene entre 57 y 77 de media Y entre 84 y 94 de potencial Vamos a echarle un ojo ahora A ese jugador Porque parece Parece muy bueno Aquí está Pablo Munoz Que ha salido directamente Con 63 de valoración Y el potencial El mismo que ponía ahí ¿No? 84-94 Ojo porque ese jugador Pinta muy bien Bueno Este Federico Giordano Este ya es otra cosa Tío 59-79 Pero Pero ¿Dónde me vas? ¿Sabes? ¿Dónde me vas? A ver ¿Cómo se llamaba? Gabriele Rinaldi No Este no era Este no era Pero este también lo he socado ahora Y es bastante Bastante bueno 66 de media ha salido Pero el que acabo de sacar Tío ¿Cómo se llamaba? Hostia no me he quedado con el nombre Tío Federico Giordano ¿No? Federico Giordano Creo que era 65 de media Joder tío Estamos sacando unos pedazos de jugadores Tío Aquí en el filial Último partido del episodio de hoy Juventus Fiorentina De nuevo en la Copa de Italia ¿Vale? Son ya los cuartos de final Por suerte nos ha tocado en casa Ya sabéis que es a partido único Hasta cuartos Ya a partir de semifinales Bueno a partir de semifinales Las semifinales se han ido de vuelta La final es a partido único otra vez Pero bueno Nos ha tocado en casa Hemos tenido esa suerte Y marca Dybala Marca Dybala Así para empezar Pues está bastante bien ¿No? En teoría en casa Estaba el equipo un poco cansado Del partido anterior Pero bueno Estaba para jugar Estaba para jugar ¿Vale? Tampoco estaba ahí Súper cansado de esto Estáis viendo aquí Marca el segundo sala Marca el 2-1 Ya queda Pero ahí se queda Ahí se queda en 2-1 Y estamos ahora mismo En las semifinales de la Copa Semifinales que como digo Son a doble partido Y bueno pues estamos Cerca de De la final ¿No? Porque a doble partido Es muy complicado Que alguien nos elimine Bueno tenemos ahí mensajes Ya no voy a cortar más Porque estamos en el último día Del mercado Y también En el último día Que vamos a ver En este episodio ¿Vale? Sabéis que estamos haciendo Dos meses por episodio En este nuevo estilo Pero al ser esto El mercado de invierno Hemos estado con los fichajes Al principio y todo eso Yo creo que para el mercado De invierno Lo dejaremos solo En el mes de enero ¿No? Además después del mes de enero Si siguiésemos con esto Todos los dos meses Pues haríamos febrero y marzo Y en el último Abril y mayo ¿No? Oferta por Bentancur ¿No? Bentancur no se puede ir Es el sustituto del Pjanic Ni de coña Ni de coña Quiero decir que no estaba Vale en el partido Pero tiene carencias Tiene carencias Evidentemente Bentancur No es Pjanic Para nada Está muy lejos De llegar a ser Pjanic Que algún día lo pueda ser O se puede acercar Pues sí Es evidente Pero ahora me gusta Muy lejos de Pjanic Y de Saúl Que es su sustituto Vamos a seguir avanzando Quedan cuatro horas No nos llegan ofertas Tenemos a los jugadores Cedibles ¿No? Dime por favor Que los jugadores Del filial están cedibles Porque si no Si no Es fallo mío Vale No hay cedible ninguno Maravilloso No Maravilloso Realmente Tampoco hay necesidad De cederlo Porque ya habéis visto Que no tenemos reservas Es decir Si yo cedo ahora mismo A un jugador del filial Tendríamos que poner a un jugador titular En el banquillo De los suplentes ¿Qué quiere decir eso? Que el jugador titular Juega con los titulares Y cuando juegue a los suplentes Va a salir de ese banquillo Y se va a cansar más Así que tampoco Tampoco creáis que ha sido Esto mala idea Esto de quedarnos Con estos jugadores En fin Aquí veis tío Los hermanos Fontanagon Tiene potencial para destacar Que es potencial máximo Tío Que locura Juan Maresca Que no tiene un buen potencial Pero bueno Ha sido Ha sido el mejor En el partido que hemos jugado Pero claro Es que este jugador A este jugador Es que ni lo voy a ceder Ni nada Así que es verdad Que tiene 16 años Pero tiene potencial mínimo Es que este jugador No me interesa nada Entonces No lo voy a vender Porque ahora mismo No tenemos jugadores Para poner en el banquillo Pero en cuanto tenga Esos jugadores Para poner en el banquillo Este jugador será transferible E intentaremos venderlo Vale Pues ya está todo listo No había puesto Estos jugadores cedibles No sé si llegará Alguna oferta ahora No tiene pinta No tiene pinta De que vaya a llegar Oferta ahora Y nada Pues nos quedaremos Con estos jugadores Parece que no es Para nada un problema Porque como digo Ocupan ahí el banquillo De los suplentes Que es algo también importante Vale pues lo vamos a dejar Por aquí la verdad Espero que os haya gustado Este episodio Tenemos cuatro mensajes Vamos a verlos antes de acabar Informe de filial Me importa poco Esto ya me importa un poco más Lesión en el entrenamiento De Alexandro Siete días ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto E-Sports? Se va a perder el partido Contra el Parma Y en principio ya está Para Sassolo debería estar Rival en la Champions En el PSG ¿En serio? Bueno a ver Pasamos segundo Sí Realmente Sí, bueno, podría tocarnos un rival Sí, sí, sí Bueno, el Inter que está a 7 puntos, ¿vale? Estaba a 8, le hemos recortado a 1 punto Y nada, pues a seguir, tío A seguir intentando alcanzar al Inter A seguir con la Copa, que ahora mismo estamos en semifinales Y a seguir, por supuesto, con la Champions Que retomaremos en el siguiente episodio Por los octavos de final Así que nada, espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos En la próxima, cracks Abajo en la descripción, encuesta para votar Si queréis que sigan así los episodios o como antes ¡Adiós!